¿Cuál tiene las caras a que entre? Llega ahí Llega ahí Llega usted Ya le dejo Si sigue ahí Sigue usted Sigue John Ah no, sigue usted Sigue usted Sigue John John va después de Gondor No va después de Gondor Porque yo le eche la mano Dos Sigue usted Sigue Jun Sigue ellos tres No sé si tres Sí, ahí está El último es el mío ¿Ya lo han hecho? Entonces sigue Sigue después de Gondor No 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 No